¡Suscríbete al canal! ¡Es el ganadero más reconocido en Morelos y gran parte de México! ¡Vive de cerca el espectáculo! ¡Toros contra jinete! ¡La ganadería número uno de Morelos! ¡Los toros exterminadores del Rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela! ¡Los toros exterminadores del Rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela! ¡Señoras y señores! ¡Cómo recibimos a sus paisanos! ¡Cómo lo recibimos! ¡Fuerte el aplauso! ¡La número uno de Morelos! ¡Los exterminadores! ¡Sí, señoras y señores! Simplemente no encuentro ningún motivo al jinete, padece, padece y se ve decidido, padece y se ve decidido ¡Atención, atención a la jugada! ¡Suelta, suerte! ¡Suelta, suerte! ¡Y el jinete está atento y arriba del cajón metálico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mañana! ¡Aprovechelo! ¡Aprovechelo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Se llama Romper! ¡Es que se rompe fuegos! ¡Pelea el compito a Farolito! ¡Se va! ¡Se va a secar! ¡Le dieron piso! ¡Le dieron piso! ¡Le dieron piso a Farolito! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡De las symptomas! ¡Ale, ai, ay...! ¡Suelta, suerte! ¡Suelta, suerte! ¡Suelta, suerte! ¡Felta, suerte! El fondo de los que son venidos al cliente de San Juan bailando que a bailar hemos venido a los queridos, damino y perdido como bandido. ¡Fuelta! ¡Dale puerta que revienta! Este es el sexto, es el sexto sentido y de donde vayas que te vas, que te vas, que yo te fuiste al sexto sentido. ¡Fuelta! 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 Atención a la salida, venos todos a Rápidos de México, este es el legionario, el Bellito Puerta, el de Fuentes de la Vierta, venos de todo, lección, lección legionario. ¡Cachico Toro! ¡Legionario! ¡Los Cubatos! ¡Los Salta de Villanueva! ¿Listos ya, señoras? Pero nacieron Toro, observarán. ¡Los vamos al enunciante! Este es el brazo, este es el brazo. ¡Venga Cachondo! ¡Venga Cachondo! ¡Fuerza! ¡Salve el brazo! ¡Cachondo, qué hiciste Cachondo! ¡Qué hiciste Cachondo! ¡Qué hiciste Cachondo! ¡Desperdicio de animal! ¡Desperdicio de animal! Ingeniero, dale a luz, vamos a prenderle, apagar a trajes y no... ¡Toma la copita! ¡Toma la copita! ¡Dale! ¡Fuere! ¡Me encanta la copita! ¡ Quantum laова! ¡gesetzt, maneja de animal! tokia destino! ¡Tu me buscate! ¡Î.! ¡Fuere! ¡Dale! ¡Venga Cachondo! ¡Venga Cachondo! ¡Dame Cachondo! ¡Fuebe! ¡Geniero G크�o. ¡Gongoooooo! ¡Venga Cachondo! ¡Hav最後! ¡Venga Cachondo! ¡Btime Cachondo! ¡Hav toongo! le dame la locuna y sobre ella y sobre ella y vamos a ver vamos a ver que todo lo que tiene que pueda ser más correa para que la resistida la valencia vamos a ver quién es la runeta la runeta rusa y esta la viga esa va a estar buena basta que ha ganado ¡Fuera! ¡Soy que mi la luleta! ¡La luleta! ¡Soy que este! ¡Se fue el dorazo! ¡Porque, porque, porque vaya! ¡La humanidad! ¡Se fue el dorazo! ¡Se fue el dorazo! ¡Soy que mi la luleta! ¡Nos hombres se fue el dorazo! ¡Tenemos saludos, Jorge! Aquí está tu gente, aquí estamos los que vamos a votar por ti desde el que tuyo. ¡El voto! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué corazo! ¡Qué corazo! ¡Qué corazo, chico! ¡Qué corazo de Lanzarín! ¡Acá viene el vacuno! ¡La bomba! ¡La bomba va a estar allá en el departamento! ¡Oye, oye! ¡Este es un gol a la nadie! ¡De los consentidos de las cubanas! ¡De los consentidos de las cubanas! ¡De los consentidos de las cubanas! ¡A también el retazo de la viga! ¡Puebla toda la alma de San Juan! ¡Acá viene el sector! ¡Señor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!